La lección bíblica para el día de hoy lleva por título La Presencia de Nuestro Padre. Isaías 41.13 dice, Porque yo Jehová soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha, y te dice, no temas, yo te ayudo. Dios está más cerca de lo que nosotros nos imaginamos. Alguien dijo en cierta ocasión, cuando Dios parece distante, ¿quién es el que se ha movido o retirado? Cuando surgen problemas, suponemos que Dios nos ha abandonado. No, Dios no se ha ido. Nosotros somos los que a veces nos retiramos de Él. A los judíos en el exilio les hacía falta lo que allá tenían. Claro, la libertad para adorar. Pero ahora que estaban exiliados, consideraban que Dios no estaba con ellos. Y se preguntaban, ¿por qué nos has abandonado? Pues la pregunta era, ¿quién abandonó a quién? Y entonces aparece Isaías 41.8 al 13. Y dicen estos versículos, No temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. He aquí que todos los que se enojan contra ti serán avergonzados y confundidos. Serán como nada y perecerán los que contienen contigo. Buscarás a los que tienen contienda contigo y no los hallarás. Serán como nada y como cosa que no es aquellos que te hacen la guerra. Porque yo Jehová soy tu Dios quien te sostiene de tu mano derecha y te dice, No temas, yo te ayudo. ¿Qué aplicaciones para mi vida puedo yo tomar de esto que le ocurrió al pueblo de Israel que pensaban que no tenían la presencia de Dios con ellos? Primera aplicación. Dios quiere estar cerca, más cerca de mí, mientras estamos en este exilio llamado tierra. Dios quiere estar más y más cerca de mí. Número dos. Dios quiere sostenerme de mi mano derecha y brindarme su apoyo. Esa fue la promesa que Dios le hizo por medio de Isaías a su pueblo. Que él tomaba a su pueblo de la mano derecha. Número tres. Recordemos, Dios es Emanuel. Que significa Dios con nosotros. Dios conmigo. Y si Dios está conmigo, como dice Pablo, ¿Quién entonces contra mí? Por eso si hay una aplicación que es justo para nosotros hoy en día, es que no estamos solos. Y la presencia de Dios no se aleja de nosotros. Somos nosotros que nos alejamos a veces de Dios. Pero lo más importante es que Dios siempre está allí. Y aun cuando estemos retirándonos de Él, Él nos dice, te escogí. Los llamé. Estoy para apoyarles. No tengan temor. No desmayen. Aquí estoy. Ese es nuestro Dios. Por eso hoy vale la pena decir, Señor, me tomo de tu mano. Ya que tú me das tu mano, yo también te doy mi mano. Y así juntos saldremos de esto. Porque la presencia del Señor es como la presencia de un Padre para sus hijos. Dios te bendiga. Soy Ebro Olero. Recuerda, hoy es el día de tu salvación. El Señor es como la presencia del 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 Señor es como